¡Suscríbete al canal! 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 semana de trabajo, pero calma calma, esa cabecita hay que aquietarla, piensas demasiado entonces llegas así a final de la noche totalmente cansado y cansada, vamos a aquietar ok, tranquilo, tranquila que nada mal está pasando Buena recomendación, Janine vamos a una pausa pero cuando regresemos nos faltan cuatro signos Sagitario, Misigno, Capricornio Acuario y Pisces y el número de estos cuatro signos que acabo de decir, dale pues de una rapidito vamos Janine, vamos, vamos, déjame Janine está muy espérate 19 24 19 24 para ustedes mis amores, para que los jueguen perfecto, ahora si, una pausa y ya volvemos